¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Se ve bien? ¡Para eso, Paco! ¿Viste ya? ¿No? ¡Hasta ya se ve bien! ¡Hasta ya se ve bien! 100% La desigualdad ¡100% La desigualdad La desigualdad Corazón Son un gran saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y a la Virgen María por darnos la lucha de poder expresarnos ante todos ustedes. ¿Qué pasó, Negro Internacional? ¿Qué pasó, Negro Internacional? Para Jaco Mix Este es Jaco Mix Ese es Jaco ¡Qué ritmo buena los canta! ¡Gracias! 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 Sonido Emperador. El Negro Internacional. Allá en esta palapa. Es el Negro Internacional. Para Joyce y Joy. Para el Negro Internacional. Allá en esta palapa. Y para Joyce y Joy. Para el Master Faria Mix. 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 Para el centro de la música. Acá ritmos del litoral, Jaime, los ritmos de oro, allá en Xochimilco. Jaime, los ritmos de platino, para Vampiro Records, La Bukermanía, para el Chendo, para el Gallito, Flores, para Pedrito Dávila. Para Pedro Dávila, para DJ Pinky, allá en León, Guanajuato. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, los hermanos Arroyo, sonido emperador. ¡Vamos! 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 Enhorabuva El Sonámbulo ¡Alegres del Ritmo! Enhorabuva hat divorcio es el dolor pêuiteto rumpido los esquemas de la música grabada en México Rompiendo los esquemas de la música grabada En México El perraco de la cumbia colombiana En Cálago Últimos temas, ya nos vamos Esa va a acabar la pila El perraco de la cumbia colombiana En México Últimos temas Tres temas más Últimos temas niños El perraco de la cumbia colombiana En México ¡A por qué no! El perraco de la cumbia colombiana en México ¡Los días, saludos! ¡Nancy! ¡El perroco de la cumbia colombiana en México! ¡Solubo! ¡Nancy! ¡El perroco de la cumbia colombiana! ¡El perroco de la cumbia colombiana! ¡Me voy pa'l carnaval! ¡Ahí se llama! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Suscríbete al canal!